Música Y una cosa no más tenía mi pobre roba Solo tú sabes cuando yo tengo a la caída del tabaco Pero es si era la única que conozco yo Sabes tú cuando yo la caída del tabaco Ya me marcho a trabajar Si el cielo me quiere ayudar A junta de negro y de viejo Podemos ver a la caída del tabaco Pero es mi cielo La única que conozco yo Sabes tú cuando yo la caída del tabaco Música 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 Música